¡Tredax, Jerez, Tony, Ateca! ¡Tredax, Jerez! ¡Tredax, Jerez, Tredax, Jerez! ¡Vamos! ¡Oh, bueno, último! El que no lo atrofece tanto sigue. El director peneta con peón y golpes son nocivos. Estructuro con Old Winter con mis golpes intensivos. Este solo rape astilla, no detesto simuletillas. El combo es pesadilla contra este combo explosivo. Si ya no entra en la partida. Masteca, yey, que yey. Hermano de repetida. Quiere venir pero si no es coherencia. Su huida solo queda en indigencia. Fue automático porque no me dice nada. Dice no van a entrar en el partido porque esta pelota justo en la puerta se cruzaba. Obviamente te voy a ganar y la verdad que no. Te voy a pecar o te lo explico. Sos peor, sos gordo, menos mal que no estás en hora pico. No sabés ni quién soy, ni siquiera lo que traje. Tanta métrica y palabra no es la cantidad de mensajes. Así que es que me crecí raperos que hacés tanto gesto. Y en serio en el talento demostra que en realidad sos cualquiera. Eh, sos un pelotudo. Te das cuenta que en la compra mochaste y a vos te repinta el ego. Te iba a decir bajaste del poni pero me di cuenta que lo aplastaste. Ve que nos saqué un interno, vos las mocheaste. ¿Para qué hablar con ustedes? Eh, la verdad que no vas a subsistir, que no vas a subsistir. Claro, lo aplasté para que la inválida de tu hermana pueda subir. Soy tan buen hermano, soy tan buen amigo. Encima es drogada y le cabe el elixir. Él dice que bueno pero la verdad que mi estilo la queda. Eso es lo que pasa cuando te bañas con gaso y no se la das a tu hermana discapacitada en silla de ruedas. Te voy a tener que ganar porque la verdad que es un chiste. El caballo no lo aplastaste, te lo comiste. ¿Ves que te la adivinó? ¿Será que este rapero en serio que no es hardcore? Que encima de este rapero él haber retiñó y después dice ¡Ay, soy tan bueno porque no entra el quinto, escalón! Sos un pete y encima de tus acotes son re fácil. Te re cabio, mi hermana no subió, tenía un ascensor portátil. Cosa que lo venden en el coto de morón. Ya que vos viejas pobre y compraditos los días campeón. Eh, la verdad que no dejas escuela, la verdad que no dejas escuela. Vos la acompañás porque no tenés el ego suficiente para subir mis escaleras. Sería lo mismo pero vos si sos cualquiera. Vos te comes la milanesa, la... Eh, 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 viste que en el ritmo la verdad que yo siempre estoy acostando. Tira un berretín, después conciencia. Viste que todos terminan haciendo lo que andan criticando. La diferencia es que se está notando. En que vos sos mi versión gorda pero yo tu versión más crítima. Eh, noto que está loco, encima de estos convocos. Y tu hermana se fue a comprar una pierna en el chancomá de Don Bosco. No. Pero yo lo convoco. Estamos al pedo, doblego, tu mente y tu loco. ¡Oh! ¡Aplausos, gente! Un grado, tres, dos, uno. ¡Pasa el chancumá!